¿Qué onda? Quienes estén viendo mi gameplay, este juego se llama Team Ancuna Vamos a ver los primeros minutos del juego, lo acabo de instalar, no lo he probado La verdad es que estos dibujos no me gustan, esperemos que el juego no sea con esos gráficos Bueno, supongo que solo es como la introducción, ¿no? Este es un juego de una desarrolladora, pues digamos, pequeña, no de las grandisísimas Entonces podríamos decir que se les dice juegos independientes, aunque en realidad solo es de una desarrolladora muy pequeña Este, es un juego muy poco conocido, yo creo que de hecho nadie lo va a conocer o muy pocos lo conocen Este, ok, entonces el objetivo, como dije yo no lo he jugado, de verdad no sé ni de qué trata ni nada El objetivo es obvio, tenemos que meter esa pelota en algún lado Obviamente tendría que ser aquí en este En este, este hoyo Vamos a probar los controles, en realidad está muy, muy fácil de utilizar Estoy utilizando el control de Playstation, como casi siempre, casi en todos los juegos es el que ocupo Ahora, ¿por qué me lo escupes, chavo? Manche, ya lo escupió, mira Ah, ok, o sea, lo tengo que volver a traer aquí arriba, ¿no? Vamos a ver aquí qué hay, vamos a explorar, pues no hay nada, ¿no? Entonces vamos a, tenemos que ir guiando esas bolitas rosas, no sé para qué serán, la verdad Eh, supongo que equivalente a, como siempre, las monedas del Mario Bros Mira, 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un diamante, ¿no? Ah, ok, o sea, tengo que recolectar los tres que son iguales Ok, se puede girar la cámara, de hecho, esto, eso está bastante bien La verdad está un poquito difícil, eh, no controlar al personaje, obviamente, sino con Ok, hay que dar un golpe abajo, muy bien Ok, o sea, les activan así los switches Los switches, los switches, sí, se dice switches, ¿no? Está difícil latinarle a la pelotita, eh, aunque no lo parezca Está muy bonito el juego, la verdad Mi primera impresión es que es un juego muy bonito, muy muy bonito Y... No, este no, pensé que se iba a poder aplastar, pero no Eh, la primera impresión es esa, o sea, es un juego muy bonito Visualmente está bonito, pensé que iba a estar un poco más chafa los gráficos Pero no, de hecho está bastante bien La verdad desconozco cuál es el nombre de la desarrolladora de este juego Pero, pero la verdad está muy bonito, eh, muy muy bonito Me gusta bastante y... Es, es algo, este... Pues es un juego poco conocido Es lo bueno de probar muchos juegos De que, o sea, yo siempre que veo un juego Casi siempre lo instalo, o lo descargo, o lo consigo de alguna manera Si es que no lo puedo conseguir original También los descargo piratas, o sea, sé que está mal Pero yo sí lo hago para probar los juegos Ahora, ahí, aquí quiero, quiero hacer un paréntesis Yo tengo muchos juegos piratas en mi computadora Pero, cuando un juego de verdad me gusta Ah, porque a veces... Ah, no, me caí Ah, no, no me caí Pero igual hay que... Ya no me dejaba saltar Yo creo que ahí se buggeó un poco No voy a agarrar esto porque me hace falta un diamantito Vamos a buscarlo y ahorita regresemos Entonces, como decía Este... Yo cuando... Cuando un juego de verdad me gusta mucho O me gusta normal Este... Bueno, ya vamos a meterla aquí Si me faltaba un diamante o no Ya no me acuerdo de que estoy hablando Me distraje No manches, está bien difícil de controlar esta mensa pelota Qué desesperante Ya, métete No le atino Bueno, ya sí, por lo menos ya se metió Como les decía Como les estaba diciendo Yo, por ejemplo, hay juegos que he jugado en la computadora Y como me han gustado Los he comprado en originales Por ejemplo Bueno, un ejemplo de eso es El de Mortal Kombat, el último Yo lo instalé en la computadora Me gustó mucho Entonces lo compré original Otro ejemplo de eso sería también el de Street Fighter El más reciente También lo... Primero lo probé en la computadora Me gustó Estuvo bastante... Me gustó bastante De hecho, en la computadora no jalaba tan bien Los gráficos no se veían tan bien Entonces también decidí comprar lo original Ahora, hay otros juegos Por ejemplo, que yo alguna vez compré Que ya no los tengo Y este... Y digamos que ahora los volví a conseguir Ya no los volví a comprar Sino que los descargué ahora Este... Obviamente Piratas Por ejemplo, sería el caso de Ninja Gaiden El de... Que pelea con zombies Que ya... Bueno, el video lo pueden ver en el canal Y el de Prototype 1 También es otro... El otro ejemplo Porque ese juego yo ya lo tenía Yo lo compré Ah, no Si tiro la pelota se desactiva eso Entonces le digo Ya... Yo esos juegos Yo ya los había comprado Pero pues obviamente Los tenía en otro lado En otra consola O en otra computadora Y obviamente Ya no los tengo O sea, se perdieron Obviamente No los voy a volver a comprar Sino que ya los busco O descargarlos de otra manera La otra cosa es Hay juegos que yo Sinceramente Primero prefiero Descargarlos Para ver qué tal están Y así si me gustan Ya los compro Hay juegos que sinceramente No me han gustado Lo suficiente Como para comprarlos Y ahorita no se me viene A la mente alguno Bueno, hay varios que he probado Bueno, es otra cosa Que quería contarles Hay varios videos Hay varios videos Que no subí al canal O sea, hay muchos juegos Que probé Y que no me gustaron Lo suficiente Como para subirlos al canal Yo creo que voy a hacer un video Después de los juegos Que no me gustaron O sea, una... No sé No es un top No es un top Sino más bien Una recopilación De ciertos juegos Que probé Que no me gustaron Entonces no los subí al canal Y eso es otra cosa Obviamente Si un juego no me gusta Pues no lo voy a comprar Y precisamente Ese es el objetivo del canal O sea, que ustedes vean Los juegos Vean el gameplay Y que si no les gusta Obviamente no lo compren ¿No? Yo no les voy a recomendar Un juego Que a mí no me gustó O sea, yo cuando digo Que un juego está muy bonito Y que sí me gustó Lo digo de verdad Si un juego no me gusta tanto No lo voy a recomendar Por ejemplo, el juego de ¿Cómo se llamaba? Friday Night Funkin' Me parece El que era de flechitas Yo ese juego Por ejemplo Es un juego gratuito Y eso está chido Porque es un juego Muy sencillo Pero pues digamos Que se compensa Con el hecho De que no lo tienes Que comprar Entonces Eso digamos Que está bien Si ese juego Fuera un juego Que se tiene que comprar Este Yo sinceramente No lo compraría O sea, ese juego El de las flechitas El Friday Night Funkin' Me parece que se llamaba así Acabo de subir un video Al canal De hecho Ya deberían poderlo ver Este Yo no lo compraría O sea, yo sinceramente No compraría Ese juego ¿Ok? Entonces como les digo Bueno, este juego Por ejemplo Este lo descargé De internet Pero estoy pensando Realmente En comprarlo En Steam Porque la verdad Está muy bonito El juego Y es una Desarrolladora Bastante pequeña Entonces yo creo Que si realmente Si Pues si Compramos sus juegos Obviamente Les estamos ayudando Mucho A hacer más juegos Como este O sea, juegos Que sinceramente Es un juego De bastante calidad Es un muy buen juego Y de verdad Es que es una Es una joya Muy poco conocida Bueno, yo no lo conocía Nunca había oído Hablar de este juego Y La verdad es que Está muy bonito Team Y Kuna Se llama Bueno amigos Hice un pequeño Corte Porque Estaba viendo En internet Este juego Está en Steam O sea, estoy segurísimo Que está en Steam Pero No sabía si estaba En otras consolas Estoy ahora seguro Que por lo menos En Nintendo Está O sea, en el Switch Se puede conseguir No sé si en el Xbox Y en el Playstation Pero por lo menos En computadora Y en Nintendo Switch Se consigue Así que Bueno, los que quisieran Comprarlo La verdad yo sí Se los recomiendo Este Si no Por ejemplo Si no tienen una computadora Como la mía Que puede correr juegos Fluidamente Pero si tienen Por ejemplo Un Nintendo Pues en Nintendo Si lo pueden conseguir Es un juego muy bonito Casi nunca digo esto Con los juegos O sea, nunca Creo que pocas veces He dicho Que recomiendo un juego Comprarlo Porque generalmente Son juegos Que como que no Son bonitos Pero no tanto Son entretenidos Pero no tanto Pero además No son de desarrolladoras Como dije Pequeñas O sea, eso creo que Las cosas que me están Haciendo decir Esto que estoy diciendo Ahorita Es un juego muy bonito Muy bonito O sea, yo ya llevo Ahorita 10 minutos Jugándolo Y se me pasaron Como agua O sea, ni siquiera Siento que haya sido Mucho el tiempo Que llevo jugando O sea, está muy muy bonito Me gustó mucho mucho El juego Este Yo creo que Nada más voy a terminar Este nivel Y ahí vamos a terminar El gameplay Porque Este Bueno, es un juego Hasta ahorita sencillo No sé Me gustaría saber Si es que Ah, mira Puedo Como brincar Más alto con esto Entonces No sé Si Si hay jefes Finales No sé Porque no sé Nada realmente Del juego Voy a seguirlo Probando Y después A ver si subo Otro video De este De este juego Que como dije Está muy bonito Muy bonito Probablemente Si suba Más Más gameplay De este juego A lo mejor Como una recopilación De los mejores niveles Y de Jefes O sea, sé que lo he dicho Con muchos juegos Pero obviamente No lo voy a hacer Luego luego O sea Hay Ya van varios juegos Que probamos Que sinceramente Me gustan mucho Que están muy bonitos Y este Y bueno No Obviamente Después haré Otro video De estos juegos Está muy bonito Yo sí De verdad Te lo recomiendo Está Está bonito Y está entretenido Ah mira Ya nada más Hay que ir allá Hay que llevar La pelotita para allá Ay no Se me va a caer Se me va a caer Se me va a caer Chango Se me cayó Está difícil Controlar la pelotita No Se me está cayendo Para un lado Derecho Derecho Soy una cochinilla ¿No? Bueno en México Se llaman así Esos bichitos Les voy a dejar aquí Seguramente una imagen De ese bicho Este Bueno Pero no Creo que es un armadillo En realidad ¿No? Yo digo que es una cochinilla Pero es un armadillo Bueno amigos Espero que les haya gustado El video Fue un video corto Solamente quería mostrarles Este juego Que acababa de instalar Y que sinceramente Si estás viendo el gameplay Quiere decir que el video Si me gustó Perdón El juego si me gustó Entonces por eso Es que estás viendo Este gameplay Espero que les haya gustado El video Recuerda suscribirte Si aún no lo has hecho Este No sé cuántos mundos Sean la verdad Pero bueno Espero que el video Te haya gustado Recuerda decirme En la caja de comentarios Que te pareció Que juego Te gustaría que probara Recuerda Puede ser cualquier juego No necesitan ser juegos Que sean tan conocidos O sea Cualquier juego Que te gustaría Que probáramos Dímelo Y lo probamos Y así Ya no tienes que Tú comprarlo O a lo mejor Si es que te gusta También recuerda Compartir el Contenido de mi canal Eso ayuda Que el canal crezca Y obviamente A mí me motiva A seguir trayendo Más contenido Como este Y también A seguir mejorando Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!